Para renovar el entorno y el sentido de pertenencia, así como para fortalecer la cohesión social y el tejido social en las colonias y comunidades, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, impulsa el programa Pinta tu Entorno, con el cual más de 214 mil viviendas han renovado su color. En los últimos seis años, se realizaron 214 mil 664 pintas de fachadas en los 46 municipios del Estado de Guanajuato, a través de este programa, que favorece la recuperación de la cohesión social al integrar a las propias familias en la actividad de pinta. En el mismo periodo, más de 2 mil 20 edificios o unidades habitacionales fueron intervenidos para recuperar su color. Con Pinta Vertical, hoy lucen en un entorno más agradable y habitable edificios de León, Celaya, Irapuato, Salamanca, Acámbaro y Salvatierra, en beneficio de casi 9 mil familias, con una inversión superior a los 50 millones de pesos. Además, con este mismo programa, también se han logrado intervenir 4 mil fachadas de viviendas en la capital del Estado, lo cual ha permitido recuperar el entorno y la convivencia, además de mejorar el aspecto urbano de las zonas que rodean el centro histórico de la ciudad. De igual forma, se han pintado 12 centros históricos, entre ellos el de Celaya, Salamanca, Irapuato, Purísima del Rincón, San Francisco del Rincón, Valle de Santiago, San Felipe y Dolores Hidalgo. Informo para Vía Noticias, América Ortiz.